Buenas noches, bienvenidos a los especiales de Canal N. Yo soy Augusto Thorndike con ustedes esta noche. Vamos a empezar con el tema del momento y es esta prisión preventiva de 18 meses a la que accedió finalmente el juez Richard Concepción Carhuancho a pedido del fiscal Germán Juárez, que hoy es duramente criticado porque en la audiencia que le conceden en Brasil los imputados, por el caso Lavallato, ha trascendido que en el cuestionario que le hacen a Marcelo Odebrecht no profundiza sobre algunas acotaciones que hizo el empresario respecto de Keiko Fujimori y de Alan García. ¿Qué es lo que no pregunta? Es decir, aquí está la nota en el diario La República que hace referencia a un artículo publicado en Hildebrandt en sus 13 y el detalle es que los fiscales Germán Juárez, Rafael Vela Barba y Alonso Peña Cabrera no tomaron atención, vamos a agrandarlo para que lo vean mejor, no tomaron atención a los pedidos, lo perdí. Ahí está, bueno. No tomaron atención a la posibilidad de repreguntar en los casos que menciona Marcelo Odebrecht, que él dice Keiko le pedí que le diera más porque estaba más interesado en que Barat apoye con mayor intensidad Keiko Fujimori y de Alan García tampoco le repreguntan. Entonces hay presión también sobre el fiscal Germán Juárez sobre esta omisión, ¿no? Al parecer en el cuestionario que le hacen a Marcelo Odebrecht. ¿Y por qué no repreguntaron a pesar de que en el documento se permite la posibilidad de hacerle preguntas o de ahondar en estos temas? ¿Qué ha dicho el fiscal de la Nación sobre este caso? Se calcula que son dos años de investigación hacia el Partido Nacionalista, en fin, en los aportes, pero hasta ahora no hay una acusación fiscal formal y ya se ha dado la impresión preventiva. Que yo tenga conocimiento, él está ya estructurando una acusación escrita, faltan algunos elementos de la investigación y pronto tendrá noticia, ¿no? Hay que ser desnaturalizado el tema de la presión preventiva, la demora o pronto la lentitud en las investigaciones para recabar mayor información. Yo creo que la prisión preventiva mantiene su curso, el fiscal la solicita porque tiene pruebas para ello y luego el juez decide, ¿no? La decisión siempre queda en manos del Poder Judicial. Bueno, y el diario Exitosa ya había elaborado todo un plan que supuestamente tenía Ollantumala y Nadine Heredia. ¡Lista la fuga! El diario Exitosa titula en primera plana el diario Exitosa que afirman ellos, Ollantumala y Nadine iban a asistir a la recepción en la Embajada de Francia el jueves por el aniversario patrio de ese país y en ese momento, en plena ceremonia, iban a pedir asilo político. ¿No es cierto? Esa es la razón, ¿no? Desliza el diario Exitosa, por la cual Wilfredo Pedraza había pedido 24 horas más antes de que dictara su fallo el juez Concepción Carhuancho y Cancillería peruana detectó la maniobra y defuso que ningún diplomático acudiera a la cita. Entonces, a propósito, la Embajada de Francia ha enviado un comunicado que compartimos con ustedes también en el cual, por supuesto, descartan la posibilidad de que haya habido una intención de fugar, ¿no? A ver, no sé si lo podemos poner un poquito más grande para leerlo. En todo caso, la Embajada de Francia descarta que haya habido tal intención de dar asilo político a Ollantumala y Nadine Heredia. Ahí está el comunicado. La Embajada de Francia en el Perú desmiente categóricamente las alegaciones publicadas en algunos medios relativas a una presunta solicitud de asilo en Francia por parte del expresidente Ollanta Humala Tasso. Entonces, al parecer, esta afirmación que publica en primera plana el diario Exitosa no era tan así. Es rechazada, evidentemente, por el gobierno francés. Entonces, el gobierno francés tiene muchas cosas que cautelar en este momento respecto de su buena relación con nuestro país. El presidente Macron va a venir en una visita oficial invitado por el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, que además estuvo ahí, estuvo en la recepción, tomó fotos con el embajador y su esposa. Y, digamos, no creo que Francia tome una decisión de darle asilo político a dos personas que están siendo juzgadas, ¿no? Procesadas por la justicia de nuestro país. En todo caso, bueno, ahí está la portada exitosa y, al parecer, no era tan así la cosa que ellos publican en la primera plana. La noticia del momento ha sido, sin duda, Kenji Fujimori. Un ser, ahora, pues, idealizado por todos, como una persona bondadosa que estuvo en el penal de la Diroes, en Barbadillo. Y, claro, él va a visitar a su padre el viernes. Y recién estaba, pues, ahí internado el presidente Ollantumala, muy cerca. Cuando él termina la visita de rigor con su padre, Alberto, va y le toca la puerta a Ollantumala y lo visita. Y ve que está, pues, lleno de carencias, como cualquier interno o reo que ingresa por primera vez a un penal. Y le dice, bueno, un ratito te voy a traer algunas cosas. Le ofrece agua, le agradece a Ollantumala, va nuevamente a la celda de Alberto Fujimori. Le dice, oye, Kenji, ¿pero qué haces acá todavía? No, papá, es que he visto, he ido a visitar a Humala y no tiene nada. Bueno, hay que ayudarlo, le dice, ¿no? Alberto le dice esto a Kenji. Y él mismo, Alberto Fujimori, según el testimonio de Kenji que está publicado hoy en una columna en el diario El Comercio, él mismo, Alberto Fujimori, le prepara unos panes con queso y él se los iba a llevar. Y le dice, un momentito, Kenji, afeítate primero porque vas a ir a ver a un expresidente. Esto es lo que cuenta Kenji en su columna el día de hoy. Y él se afeita y va a visitar a Ollantumala, ¿no es cierto? Y se quedan ahí conversando. Además, resulta que a los dos les hacían bullying cuando eran jóvenes. Hablan de historia política universal. Y bueno, le pasan muy bien. Y ahora, pues, esto lo ha confirmado efectivamente el abogado de Ollantumala. Dice que sí, el viernes estuvo nuevamente con él. Y el domingo, estas imágenes fueron captadas por nuestros camarógrafos que estaban ahí cubriendo la noticia de cuando llega Kenji Fujimori. No sé si tenemos las imágenes de la llegada de Kenji al penal. ¿No tenemos las imágenes de las bolsitas que dice OH? Bueno, pero no tenemos la imagen de... Esa era la imagen, pues, hermano. Bueno, vamos a ver qué cosa tiene ese Kenji, no sé, ponlo. No hay cálculo político. Yo sé lo que es tener un pariente, un familiar en prisión. Desde el primer día que un familiar entra a la cárcel, al resto de familiares les cambia totalmente su vida, sus horarios, les cambia todo. ¿Los familiares también están presos? Por supuesto. Es como tener un pariente con cáncer. Toda la familia se ve afectada. ¿Y a usted le parece justa esta prisión dictada contra el presidente? No, no tenemos el segmento de qué pena. Porque ahí se ve cuando el camarógrafo mete zoom a las dos bolsas. Una bolsa de esas blancas que ven al costado de Kenji Fujimori. Dice AF, para su padre. Y otra ya, o sea, OH. Ya le está llevando ya su pollito a la brasa, no sé qué, a Ollanta Humala. Al parecer, ¿no? ¿Qué ha dicho el jefe del INPE, Carlos Zoe Vázquez, respecto del régimen de visitas de Nadine Yoyant Humala? Hay un problema, porque como están las visitas del presidente Alberto Fujimori yendo también a visitarlo, lo que quieren es que no se vayan a cruzar, porque sabemos que no se lleva muy bien, que digamos. Salvo Kenji, ¿no? Que es un fuera de serie. Pero además toma en cuenta, la Junta de Clasificación toma en cuenta, además del Código de Ejecución Penal, el reglamento, lo que establece la propia resolución del primer juzgado de visitación preparatoria de la Sala Nacional, que establece que ellos están siendo procesados bajo la 30.077 Ley de Crimen Organizado. No lo establece el INPE, lo establece el propio magistrado, el propio juzgado, y por tanto eso determina, según nuestra legislación, que forme parte, digamos, de un tratamiento especial, que puede ser, en este caso, la Junta de Clasificación ha determinado que vaya a un establecimiento de régimen especial, pero calificado dentro del régimen cerrado ordinario máxima etapa. Le corresponderá ahora nuevamente al Consejo Técnico Penitenciario de ese penal determinar cuál es el régimen de vida. Lo que vamos a procurar mucho es, en este tema, la seguridad que nos exige, tanto en su integridad física como en la seguridad personal. Muy bien, vamos a abordar todos estos temas y más con nuestro invitado el día de hoy, Juan de la Puente, él es analista político. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Vamos a volver con esta entrevista, tras una breve pausa, aquí en Canal N. Bienvenidos de vuelta, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Y, ¿cómo sientes el ambiente político ya luego de esta reunión entre Keiko Fujimori y el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski? ¿Usted siente que ya los ánimos se han tranquilizado, que vamos a finalmente poder canalizar las grandes reformas y poder ejecutar las obras que necesitamos para reactivar la economía? A mí me parece que fue una buena reunión, un buen inicio de un proceso de diálogo, un proceso de diálogo que creo que debería ser más largo y más profundo, como acabas de señalar, o sea, aterrizar en reformas. Pero siento que lo sucedido el día jueves y viernes y hasta estos días con la detención de Humala, oyente Humala y Nadia Heredia, como que ha dejado en el aire el proceso, sin que esto signifique que no sea promisorio. Me refiero a que se habían señalado dos o tres cosas añadidas. Primero que se iba a designar un equipo de seguimiento conformado por el vicepresidente Vizcarra y el señor Klimper. Entonces sería bueno saber si se ha instalado este equipo de seguimiento. El propio presidente de la República y luego la señora Fujimori estuvieron de acuerdo en que lo tratado pueda ser derivado a una instancia como el Acuerdo Nacional, donde se encuentran también los otros partidos políticos, además de Fuerza Popular y organizaciones de la sociedad civil como empresarios, trabajadores, colegios profesionales, etc. Y una tercera cosa pendiente es cómo desarrollar una agenda igualmente promisoria tratando de coger todos los elementos de la agenda pública, que es amplia, variada, compleja e incluso contradictoria. Porque inicialmente el diálogo había sido planteado por Keiko Fujimori para los temas de la reactivación y de la reconstrucción. Con las cosas que han sucedido en estos días es evidente que el tema de las reformas vinculadas a la lucha contra la corrupción deben ingresar a cualquier diálogo que en el Perú se produzca entre actores políticos tan importantes. Al parecer se han puesto de acuerdo porque el presidente concede una entrevista a los reporteros de política del diario El Comercio y bueno, lo que habla sobre este diálogo con Keiko Fujimori es que supuestamente se han puesto de acuerdo en que tienen que darse los grandes proyectos de inversión y que van a trabajar juntos y parte de eso es lo que mencionas de tener este equipo de seguimiento que pueda tratar de encaminar los grandes proyectos que necesitamos para reactivar la economía. ¿Esto será así o es simplemente una cuestión transitoria que después se va a desconfigurar nuevamente y empieza nuevamente el deterioro político? Nosotros hemos tenido en el gobierno del presidente Humala por lo menos tres intentos de diálogo que no han funcionado. Pero Humala no dialogaba. No, pero tenía, hay tres intentos. El más importante es el que llevó a cabo el premier Juan Jiménez. Y en este gobierno ya tenemos un diálogo frustrado, ¿no? Es el que iniciaron en el mes de diciembre PPK y Keiko con la mediación, la participación, ¿no? La actitud oficiosa del cardenal. Pero eso fue más una tregua, ¿no? Pero no fue un acuerdo político propiamente. Ese es el problema porque este acuerdo se supone... Este es más formal. El acuerdo nacional que se reunió todo el mes de enero y el mes de febrero. Y ese impulso se ha diluido. Entonces, el principal riesgo en el Perú de todo diálogo es que tenga un buen inicio y termine mal o se diluya. Y por eso creo que las medidas planteadas, grupo de seguimiento, agenda y derivar al acuerdo nacional es muy importante. Pero esto pasa, por ejemplo, por creo que precisar los contenidos. Todos estamos de acuerdo en la investigación. Pero en el acuerdo nacional... O sea, los fujimoristas no creen mucho en el acuerdo nacional. Entonces, por ahí la cosa se puede desinflar. Ese es otro punto. Porque a mí me parece que un diálogo nacional en el Perú puede empezar y debe empezar con una fuerza importante que domine el Congreso como el fujimorismo. Pero yo no creo que puede quedarse ahí. Porque en el Perú hay otros partidos políticos y hay lo que yo señalo la tercera mitad. Es decir, un conjunto de fuerzas que también reclaman su pedazo de diálogo y de consenso. Me refiero a gobiernos locales, regionales, las poblaciones que en el sur se encuentran paralizadas, agricultores. Entonces, esa tercera mitad me parece que le da contenido a un diálogo para que sea más amplio. Si no, va a quedar un asunto arriba en las alturas. Las medidas urgentes que vislumbra PPK como absolutamente necesarias para reactivar la economía son que se pongan en marcha una serie de proyectos que puedan después contagiarnos de un impulso para las inversiones. Eso era lo que querían hacer con Chinchero. Por eso la desesperación inadecuada, por cierto, del ministro de Economía Alfredo Torne en insinuar que primero viene Chinchero, después vienen los otros más. Chinchero tiene que ir porque si no nos va a ir mal. Entonces, a eso se refería. Que necesitaba que los proyectos empiecen a salir. Estos proyectos no proceden porque no hay un respaldo político desde el Congreso. Y el respaldo político del Congreso lo tiene que dar Fuerza Popular. Y como tienen similares propuestas económicas, ¿no es cierto?, de gobierno, yo creo que se pueden entender. A mí me parece bien. Si al menos ponemos en marcha estos grandes proyectos que quería... Pero yo hablo de dos de esos. Hablemos de dos. Uno, Chinchero y el otro, Gasoducto del Sur. A mí me parece que el apoyo que pueda darse en el Parlamento es muy importante. Pero esos dos proyectos pasan por un diálogo con el Sur. En el caso del Gasoducto, que incluye gobiernos regionales y sociedad civil. Y el asunto específico de Chinchero pasa con un diálogo franco con el Cusco respecto a tiempos. Pero eso es posterior a que ya el proyecto pueda avanzar, ¿no? Pero hay que darle contenido al concepto de destrabar. El Parlamento, el Fujimorismo puede suscribir fácilmente, como tú lo dices, porque hay coincidencia, un conjunto de propuestas para agilizar proyectos. Mi impresión no está en que las dificultades se encuentran ahí. Las dificultades están en operativizar. Por ejemplo, cuando discutimos el asunto de Tía María. Eso no tiene que ver necesariamente con apoyo político. Tiene que ver con un diálogo que se debe instalar con poblaciones en Arequipa. Y si nosotros miramos la lista de proyectos que deben ser destrabados, encontraremos que el capital político es importante, pero también acumular un capital social que es parte de un diálogo que deben hacer de la relación con Fuerza Popular, pero que no puede quedarse ahí. Es muy riesgoso, creo yo, que se quede en una especie de bipartidismo imperfecto las relaciones políticas en el Perú solo en dos fuerzas, en el gobierno y en Fuerza Popular. El Perú es mucho más complejo, más variado, hay más dificultades cuando uno va hurgando más. Pero si se da esa simbiosis, se puede avanzar mucho, ¿no? Solamente con un consenso entre Fuerza Popular y Ejecutivo de PPK. Se puede avanzar bastante, considerando además que ha habido un revés ya en los anteriores meses. Y por eso me parece importante que se definan, por ejemplo, las tareas de este grupo de seguimiento. Mañana se cumple un mes de esta cita entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori. Y sería bueno, sí, es que hemos estado ocupados en el tema que ya sabemos. Y creo que sería importante saber cuáles son los horizontes de este grupo de seguimiento, ¿no? Ollanta Humala y Nadine Heredia en la cárcel. ¿Qué le parece? Es un tema que va a tener un impacto muy importante en la agenda pública y en el sistema político, ¿no? No solo porque se trata ya del segundo presidente detenido, y además hay otro que está fugado y se pide su extradición. Todos los presidentes del Perú en la cárcel. Si no porque impacta, por ejemplo, el discurso del presidente Kuczynski el 28 de julio. Es decir, lo que han hecho los jueces, o la justicia, es enviar un balón a la cancha de los políticos. Porque podemos discutir las condiciones, los conceptos, las teorías en relación a la detención de Humala y Heredia, pero lo que no podemos dejar en el aire es qué es lo que va a hacer este sistema político que hoy día en el mundo se dice que tiene tres presidentes sobre los cuales pesan acusaciones muy graves, uno de ellos incluso sentenciado. Y a mí me parece que la política tiene que dar respuestas. Y no me queda claro hoy día si es que lo que se llama clase política en el Perú o élite gobernante, no me queda claro si es que están dispuestos a entregar respuestas precisas frente a un hecho de esta naturaleza más allá de decir que están de acuerdo o en desacuerdo con la detención de Humala y Heredia. Pero el proceso de pedido de prisión preventiva, Juan, ¿le parece que fue correcto? Hay muchas observaciones que hacen juristas especialistas en este tipo de procesos y consideran que no se rigen de acuerdo a la norma. Hay otros que dicen, bueno, por fin la justicia se está defendiendo de una potencial fuga. La justicia está realmente siendo previsoria y tomando las medidas cautelares con más seriedad y está custodiando el proceso porque ya se nos ha escapado todo siempre. Toledo se nos acaba de escapar. Entonces la justicia finalmente ya responde con un poco más de vehemencia. Y sí, de repente para muchos es una medida excesiva, pero para otros ya, ok, vamos a cuidar este proceso porque ya se nos vienen escapando todos los presidentes desde hace años y ya no queremos que se nos escape otro más. Bueno, a mí me preside ahí un punto de vista como abogado y especialista en derecho constitucional. Yo pienso que una decisión de esta naturaleza no pasa lo que se denomina un control de convencionalidad. Es decir, este mecanismo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006 para señalar si determinada medida en relación a entrega o restricción de derechos cumple con los cánones, con los mandatos constitucionales. Y aquí tenemos una cosa muy interesante y es inédita. Y es que el grueso de la comunidad jurídica del país, el grueso, una absoluta mayoría se encuentra en desacuerdo con esta medida. Si nosotros hacemos incluso una discriminación, yo podría decir la absoluta totalidad de los constitucionalistas se encuentra en contra. Y en el derecho penal, la gran mayoría de penalistas tiene una opinión divergente de la del juez Concepción Carguancho. Eso, por ejemplo, ya da un elemento condicionante muy importante para la decisión de la sala que verá esta apelación. Porque otras decisiones tenían actitudes más matizadas. Podría incluso dividir a la comunidad jurídica. Es cierto que los fallos deben respetarse. Pueden criticarse también, pero deben respetarse. Pero nunca yo había visto una resolución de esta naturaleza. Eso me parece, por ejemplo, es inédito respecto de cómo en el país se puede dictar justicia respetando derechos fundamentales. Yo he leído en la mañana gente que decía, ayer, anteayer, que Humala y Heredia están muy bien presos porque han traicionado su programa electoral. Bueno, pero no están juzgados por eso, ¿no? No, claro. Es como cuando hay gente que dice, Fujimori debe ser puesto en libertad porque derrotó al terrorismo y reinsertó al Perú, a la comunidad financiera internacional. Y uno le responde, pero Fujimori no está preso por eso. Es como que yo diga, yo pago mis impuestos, pero yo asesino y pido que, porque soy un buen ciudadano en pagar mis impuestos, se me exima de ser juzgado por el delito. Entonces, aquí hay una especie de, yo reitero, hay una especie de minimalismo legal y jurídico que es consecuente o es la continuación del minimalismo político. ¿A qué me refiero? Que decimos, bueno, este sistema político que tenemos no anda muy bien, pero ahí estamos, nos ha permitido tener democracia durante 16 años. Hoy en la lucha contra la corrupción estamos centrando un minimalismo legal y jurídico en el sentido, bueno, sí, de repente, no están dadas todas las condiciones, quizás puede ser un poco injusto, pero es mejor que lo tengamos dentro para que no se escapen. Eso, digamos, como temperamento... Para ti no procede. Me parece complicado porque nos lleva, reitero, un minimalismo en que la gente dice, prefiero tener a un expresidente preso, incluso con un mandato que implica un abuso a la prisión preventiva, a que se escape. Y a eso implica yo un razonamiento que obviamente va más allá de lo del derecho. Pero no es un abuso, a ver, por ejemplo, el criterio que esto también ha sido polémico, de permitir que estos audios que llegan de manera extemporánea al proceso de compra de testigos, que tiene que ver, por supuesto, con testimonios que daban fe de que el Capitán Carlos, identificado como el expresidente de Villan Tumala, en ese momento participó de crímenes de lesa humanidad en la base contrasubversiva de Madre Mía. Estos audios ya no pueden entrar al proceso porque es cosa juzgada. Entonces, eso se estaba debatiendo y finalmente parece que quedó claro que ese proceso ya no se va a reabrir. No es cierto, al menos en ese caso. Estos audios los coge el fiscal Germán Juárez y los usa para esta audiencia, para demostrar que Ollantumala, en ese momento, en esa ocasión, con la compra de testigos, de la que dan fe estos audios, tuvo éxito al obstruir la justicia, porque de hecho logró que a él lo eximan de esta responsabilidad. Entonces, el juez dice, muy bien, yo lo admito, como una prueba de que es un riesgo procesal tenerlo libre, por qué puede nuevamente tener estos comportamientos para impedir que testigos declaren, para, digamos, manipular a las evidencias que tiene el fiscal. Entonces, mejor es que no esté en libertad para que no tenga la oportunidad de hacer eso. Ese es un criterio que también es polémico, porque se está utilizando estos audios dentro de la sustentación del pedido de prisión preventiva. Es polémico, pero dentro de lo inaceptable, en mi punto de vista, es lo más cercano al aceptable. Yo he investigado mucho el tema de Madre Mía. Yo soy guanuqueño, he publicado artículos, que han sido incluso tomados por la Comisión de la Verdad para su informe final. Yo creo que Ollantumala sí debe ser investigado por los crímenes de Madre Mía. A mí me parece que han pasado cosas muy serias en ese proceso. Creo que la prensa, varios medios de comunicación y varios periodistas han avanzado mucho en estas investigaciones y han demostrado que hay nuevas pruebas. Y evidentemente, los audios darían la impresión o dan la impresión que ha habido una compra de testigos y una manipulación de pruebas. Dicho esto, la pregunta es si es que estos audios que formaron parte de un proceso fenecido que podría reabrirse o que esté en proceso de reapertura, puede ser usado por analogía en este proceso. Ahí hay una discusión y yo confieso que ahí no tengo una opinión definitiva. Pero incluso en la hipótesis de que puede ser usado, tendría que ser usado contra Ollantumala, no contra Nadine Heredia. Y en este punto específico yo creo que ha habido un error de, si bien es cierto son considerados como una organización criminal, las personas que participan en este proceso, en el caso específico de este tipo de indicios o de pruebas, deberían ser consideradas responsabilidades muy distintas. Porque Nadine Heredia no fue comandante Carlos, no sirvió en el ejército y no estuvo en esos años ahí. O sea, lo que está en cuestión aquí es el riesgo procesal. O sea, ella ya con una estrategia de una persona llegada, afín a su proyecto político, este funcionario, que era una persona de confianza de una ciudad que estaba en la FAO, ella aprovecha un nombramiento que no es un nombramiento que se justifica a la normativa de la FAO. Es algo que es extraño que ella cumpla con todas las exigencias que son, digamos, para personas muy bien preparadas, que ella no tiene la preparación para ese cargo. Y la intención que ella tenía era del desarraigo, para llevarse a toda su familia a Suiza mientras trabajaba en la FAO, pero eso iba a complicar el proceso. Ahora, eso fue sustanciado en el mes de enero. Y si esa actitud en el mes de enero no sirvió para entregarle a Nadine Heredia una prisión preventiva, ¿qué elementos hacen que eso que hace cuatro meses no era una causal de prisión preventiva, hoy se convierte en prisión preventiva? Eso, por ejemplo, es un tema a discutir en la instancia superior. Y en este tema específico de los audios, yo creo que esos audios en relación a Madre mía tienen todos los visos de credibilidad, pero reitero que eso podría servir incluso para la detención de Humala, pero no necesariamente para Heredia. ¿Lo digo por qué? Porque en estas horas, incluso yo mirando redes sociales y pronunciamientos, veo incluso mucho más cargada la mano contra Heredia que contra el propio Humala, ¿no es cierto? Incluso las propias notas, los comentarios, hacen más énfasis en Nadine Heredia que en Ollanta Humala. Le pido una pequeña interrupción, Juan, porque hay información de último minuto que tenemos para ustedes esta noche. Hacemos una breve pausa, Juan, y volvemos con un tema que yo sé que a ti te gusta, Kenji Fujimori, el fenómeno Kenji. Hacemos una pausa. Vamos con Osvaldo Vizcarra, nuestro corresponsal en Arequipa, con información sobre este sismo de 5,8 grados que se ha sentido incluso en algunas zonas de Lima. Osvaldo, adelante, cuéntanos cómo está la cosa por allá. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, efectivamente, hace algunos minutos, exactamente a las 21 horas con 5 minutos, se ha registrado un sismo de mediana magnitud. Hablamos de 5,8 grados, según la información oficial que ha dado a conocer el Instituto Geofísico del Perú. Aquí en Arequipa, el movimiento sísmico, que tuvo una duración de aproximadamente casi 30 segundos, agarró desprevenida a la población, teniendo en cuenta la hora, pero no hubo una reacción mayor, la gente no terminó saliendo a las calles. Hay que tener en cuenta que sismos de esta magnitud son, de alguna u otra manera, continuos en nuestra ciudad. Sin embargo, ya a esta hora de la noche empiezan a llegar las primeras informaciones. Se confirmó que el epicentro ha sido en la localidad de Atico, puntualmente a 45 kilómetros al suroeste de Atico, es decir, en pleno Océano Pacífico, con una profundidad de 28 kilómetros. Información reciente, hace algunos minutos, que acaba de llegar de Atico, señala que más ha sido un susto. No se reportan hasta estas horas de la noche algún tipo de información que reporte daños en infraestructura, daños materiales, menos aún daños personales. Lo cierto es que a través de lo que es las redes sociales, la información que llega desde el mismo lugar, desde el mismo epicentro, hay una relativa calma, teniendo en cuenta que no se estarían presentando problemas, reitero una vez más, vinculados a daños humanos o daños materiales, tras este fuerte sismo, Augusto. Osvaldo, INDECI indica 5,8 grados y cita al Instituto Geofísico Peruano, pero aquí estoy en la página del IGP y ellos dan una magnitud de 6,3 grados. ¿Cuál es la realidad de este sismo? Mira, justamente revisando la información del Instituto Geofísico del Perú y contrastándola contra información, por ejemplo, que llega del sistema de medición de sismos a nivel mundial de los Estados Unidos, ellos hacían referencia a 6,3 grados de magnitud en la escala de Richter. Hay que tener en cuenta, bueno, en este caso, los criterios o los mecanismos de medición que utilizarán ambas instituciones científicas. No, bueno, INDECI se basa en IGP, solo que parece que han tomado mal la información, porque IGP lo que pone en su página es 6,3 magnitud local, ¿no? O Richter, que es lo mismo, profundidad 28 kilómetros, así que sí, se debe haber sentido. Y bueno, aquí están todas las coordenadas exactas. La primera información que se tuvo aquí en Arequipa. Y bueno, esto es un dato totalmente subjetivo, obviamente, pero mucha gente en Arequipa, acostumbrada a los temblores, cree que obviamente ha sido una magnitud mayor a la que presentan las autoridades locales, teniendo en cuenta el fuerte movimiento que se sintió en los edificios, en las casas. Ok, pero no hay daños materiales ni heridos que lamentar. Nada, nada hasta el momento a gusto. Excelente, Juan, gracias. Vamos a estar pendientes de esta noticia. Bueno, IGP dice 6,3. No sé por qué INDECI cita a IGP y pone 5,8. Parece que la información es que la magnitud ha sido de 6,3 grados, así que considerable terremoto. Juan, volvemos a la política. ¿Por qué se habla tanto de Kenji Fujimori? Todo lo que hace nos fascina. Yo pienso que, porque se dan condiciones en que la actitud y el temperamento de Kenji Fujimori empata, se enlaza con, por lo menos con una parte de la prensa peruana. Visto a la distancia, me parece que es como, es el Urresti del año 2017. Porque el año 2015, Urresti era un personaje de esas dimensiones noticiosas. Yo creo que lo que ha hecho Kenji es... ¿Usted cree que toca la misma fibra que Daniel Urresti? Sí, sabe, ha empezado a saber y a dominar este arte de tocar las fibras sensibles que excitan a la prensa. Pero, por donde vaya, es un fenómeno. Sí, pero digamos, es otro Kenji. O sea, yo pienso que hay tres Kenjis. El Kenji de la etapa de ser un fujimorista antipático. El Kenji de los últimos meses, que ha empezado a desafiar a su partido con temas de democracia interna. Agenda que el fujimorismo no tomaba o dejaba, como por ejemplo los LGTB, etc. Pero en los últimos días, me parece que él está recreando su propia figura. Se ha mandado a hacer unos ánimes y entonces está construyendo un personaje que él, supongo que cree que puede ser interpretado como que es incluso hasta mitad cierto, mitad no. Esto se presenta como una especie de hombre araña, etc. Ahora, eso también implica una despolitización del personaje, ¿no es cierto? Y ahí lo que yo encuentro es una especie de, se encuentra el hambre y la necesidad. Porque resuelve problemas de comunicación y de prensa. Porque las cosas que dice y hace Kenji cada vez más espectaculares y superficiales, determinados medios de comunicación no lo convierte en la gran noticia política, que no afecta el elemento central. El hecho que le invite un pan con chicharrón a Humala, yo no le veo que tenga mucha connotación política y es un asunto más de morbo. Porque ¿qué dice el morbo público? Se encontrarán Fujimori y Humala, se cruzarán en el patio. No, es peor. Alberto le preparó un pan y Kenji se lo lleva al otro presidente preso. En ese contexto no discutimos... Es un éxtasis para los... Sí, y en ese contexto no discutimos si la sentencia fue correcta o no, si es que profundizamos, agregamos, desagregamos. Entonces hay un conjunto de cosas que dejamos de decir. Como el año 2015 en relación al asunto Urresti, nos fijábamos en lo que decía Urresti, pero no penetrábamos mucho si es que la seguridad ciudadana estaba avanzando o no estaba avanzando. Yo no digo que las cosas que ha hecho Kenji en los meses anteriores... ¿Pero Kenji podría ser un candidato presidencial de su partido? O sea, ¿eso es a donde él quiere llegar? ¿Esa es una posibilidad? Desde la ciencia política yo te digo que todo es posible en el Perú. Pero también es cierto que hay sectores que por discrepar de Keiko Fujimori, que exprese el Fujimorismo oficial, terminan abrazando a Kenji Fujimori, que es el que reivindica el legado menos recuperable del Fujimorismo. Porque Kenji Fujimori no se autocritica sobre el golpe del 5 de abril. Pero es más consecuente en todo caso. Sí, pero yo no sé si es que... La gente lo ve como más auténtico. Porque los otros pretenden ser un partido Fujimorista renovado, pero tienen las mismas actitudes de antes. Exactamente. Pero yo no sé hasta qué punto... Entonces Kenji por lo menos es consecuente. Pero yo no sé hasta qué punto, si es que tu única bandera es la libertad de tu padre, se convierte en una bandera política que le permita avanzar al país. Eso también es cierto. O sea, lo que él al despolitizar su actividad, digo yo, está mostrando también los límites de la construcción de su perfil. Porque eso incluso permite la crítica ciudadana. Que yo no veo que se haga. Si Kenji, por ejemplo, dice que tiene una actitud humanitaria respecto a Yantumala, lo cual me parece bien, también necesita una actitud humanitaria los deudos de la cantuta. Los hijos y los deudos de barrios altos. Entonces, si es que quiere ejercer una actitud humanitaria en la política o desde la política, yo creo que deberíamos empezar reconociendo las violaciones de los derechos humanos. Y entonces, ahí yo creo que habría un poco más de consecuencia y coherencia. Muchas gracias, Juan, por haber estado con nosotros esta noche. Sigo Juan de la Puente, analista político con nosotros para hablar de todos estos movimientos sísmicos que hay también en nuestra política. Hacemos una pausa y volvemos con más. Gracias. Gracias.